¿Qué onda amigos Hotwileros? Aquí les traigo otro videito más de destapando Hot Wheels Pack de 5 Este es el número 3, pero ahora le cambiamos, ahora fue de Matchbox, este es el primer paquete que vamos a destapar, espero les guste y pues vamos a checar primero su caja como lo ven son 5 autos, es del Exotic, son carros exóticos, este viene un poquito más diferente que la de Hot Wheels, aquí trae, me parece que son carros de aventura en la ciudad, carros exploradores, carros de construcción y aquí de como de policías, de bomberos, de policía algo así, estos son de Exotic, pues vamos a checarlo de una vez, vamos a abrirlo, a ver a ver que les parece, a ver a ver, es el primero de Matchbox que vamos a destapar, a ver como salen los carros, salen bien, pero vamos a ver que está, no se dejan, ahí está, ahí está, de arriba o para abajo, empezamos con este, vean nada más que bonito, este es un, a ver si se alcanza a ver por ahí, es un 4 Shelby, cobra, un cobra que dice el emblema de cobra, está muy bonito, la pintura está muy brillosa, está muy chidota, su emblema de Ford aquí, no trae nada de, de tampos, de foquitos, no tiene nada, o calaveras, está muy chidote, las llantas ahora sí me gustaron, hay algunos de, de Matchbox que no me gustan las llantas, pero, estos sí me gustaron, y por dentro, pues se mire bien detalladito, se le cansan a checar por ahí, su palanca de cambios, bien detallito, este carrito está muy chidote, entra de aire, está bien, está bien, vamos a checar el otro de una vez, vamos a, este, este que viene siendo, o este viene siendo un 2005 Ford GT, no, pues ahora sí están aventando los de Matchbox, está muy bonito el color, este está bien, bien brillosote, bien metálico, bien bonito, se mira, el Ford GT, número 4, otro, que traen nada más, sus cuartitos aquí, de tampos bien pintaditos, enfrente y atrás, pues nos quedaron a deber, pero se miran muy, muy bien los rines, su llantita se mira muy bien este carro, está muy bonito, nada más, vamos a ver si se aventan, vamos con el otro, a ver, vamos a checar, este es un, Lutus, 2008, no, pues la, la mera, la mera verdad es que, si se están aventando con los colorcitos aquí de, de los carros, están muy, muy bonita la pintura, muy brillosa, está muy bonito este carro, ¿qué les parece amigos? Lutus, con su emblema de Lutus aquí en la puerta, y aquí está como un negro mate, está muy, muy chidote los, los emblemas que trae aquí en la puerta, número 8, me cae de raro que ahora no, no están saliendo con, con sus calaveritas todo el tiempo, casi Maxwood se, se enfoca mucho en eso, lo que en vez Hatwee nos queda de ver, pero este, este viene bien detallado por dentro, el volante pues es del lado derecho, entonces mira bien, nada más que chulada, este viene siendo un Porsche 911 Turbo, miren este si trae sus, sus foquitos, sus calaveras, todo, y acá tiene unas letras, si soy rápido creo, y esa, es algo así, y trae sus, sus, sus vidrios, todo bien clarito, se mira todo el interior, muy chidote, y no se lo alcanzan a achicar por ahí, los rinesitos, se combinan muy bien, como con la rayita aquí, no se mira bien chidote este, aquí tiene su emblema, no se lo alcanzan a achicar ahí de Porsche, está muy chiquitito, pero sí, y lo que me gustó, ahora en este paquete, traen los colores bien chidototes, bien brillos, bien brillosotes digo, y no, a ver si se aventaron, las calaveras, y acá atrás, pues también dice turbo, si, no, está bien chido, nada más el frente, no, pues vamos con el otro, con el que sigue, nada más este, está venciendo un, un, no se alcanza a ver por ahí, Corvette 2008, Chevy Corvette 2008, no, este sí está, este sí no está brilloso, este es negro o negro, pero se mira bien chidote, con sus dos, tres linecitas aquí, tres, dos, perdón, este es su emblema de Corvette, sus foquitos, miren nada más, esto es lo que les digo, con sus calaveritas bien marcadas, sus emblemas, ahí, este sí, mira bien chidote, este sí le quedan muy bien, los calaveritas y todo atrás, y pues todos los espejos, están como polarizados, todo el interior, es como color, beige, algo así, mira bien chidote, este carro, no, estuvo muy chidote, este paquete, pues amigos, ya llegamos aquí al final, espero y escojan el que más les guste, déjenmelo ahí en los comentarios, este, ya saben, suscríbanse, denle like, este, compartan, y, pues aquí estamos amigos, y esperemos y les traemos otro video más, más pronto, sale, bien chidote, y, 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 Gracias por ver el video.